Cierra los ojos y escucha Solo escucha tu corazón Que late el ritmo de millones de corazones Chabulani, chabulani que hoy hay mil razones Todos queriendo lo mismo, todos sintiendo lo mismo Tu fuerza será tan grande como tus deseos ¿Dónde están las mañanas? ¿Dónde te lleven tus sueños? Somos hoy triunfadores, somos hoy vencedores Chabulani, chabulani, vamos a celebrar Hoy, celebramos grandes, hoy Hoy, celebramos grandes, hoy, vamos a celebrar Vamos a celebrar Si podemos verlo, podemos obtenerlo Basta con quererlo, nos lo merecemos No quiero brillar Si podemos perder, este amor No quiero brillar Tanto brillar ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a cantar una canción ahora! Sí, esta canción anterior, como ustedes saben, estamos cantando la canción que está dentro del disco que estamos cantando, que es Ruedan los sueños. La titulamos Yabulani por el balón oficial de Suráfrica. Y bueno, ahora vamos a cantar una canción que es nuestra. Es nuestra. Es nuestro más reciente sencillo. Se titula Báilame y ojalá que les guste. ¡Vamos a celebrar! 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 ¡Suscríbete al canal!